Y con esta hermosa canción interpretada por la cantante de jazz argentina Karen Sousa arrancamos este lunes y esta nueva semana de BM Online Buenos días a todos, soy Emanuel Torres y por supuesto nos encontramos en una nueva semana de BM Online en donde arrancamos con muchísimas noticias e información por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy aquí un lunes? ¿Por qué estoy tan tempranito? Ustedes suelen vernos los martes y jueves pero hoy aquí lunes estoy para darle la bienvenida a un nuevo segmento en el programa con un capísimo de en todos los sentidos un colaborador fiel de nuestro medio que hoy arranca un espacio acá que va de 9 a 9.30 todos los lunes y que ustedes van a estar súper hiper mega interesados en escuchar lo que tiene que decir el señor Víctor Pavón ¡Bienvenido! Muchas gracias Vamos a empezar todos los lunes de esta manera, me gusta ya Muy bien Muchas gracias Emanuel por la presentación El bloque del señor Víctor Pavón se llama Reflexiones de Libertad y él, solo él, va a estar de frente a ustedes de forma personal comentándoles qué señor Bueno, vamos a estar comentando sobre diversos temas Emanuel En primer lugar, yo creo que hay dos segmentos del conocimiento que son muy importantes En primer lugar, tocar los temas de fondo el por qué de las cosas por qué suceden ciertos hechos en la economía, en la política en los temas que atañan a las políticas públicas del gobierno, etc. a los temas que se relacionan a los bolsillos de la gente por qué y cómo podemos aumentar los salarios de la gente cuáles son los elementos que tenemos que incentivar y cuáles de luego tenemos que modificar para que este país tan bendito, tan lindo que tenemos como Paraguay realmente pueda ser un país cada vez más desarrollado y el otro tema, de luego, son los temas de coyuntura estrictamente como hoy, por ejemplo, lo vamos a estar desarrollando pero básicamente la intencionalidad es mostrar un poco al público de una manera, me parece, y ojalá lo podamos lograr de manera amena la relación que existe entre las ideas y los hechos la cuestión de las ideas son importantes, Emanuel porque si nosotros no sabemos y no entendemos sobre el origen de ciertas ideas desde luego que mucha gente empieza a repetir como loro muchas veces, muchas cuestiones y al final lo que tenemos es un sendero peligroso de atribuciones que le vamos dando al gobierno y cuando nosotros le damos mucho poder al Estado pues lo que vamos a tener es sencillamente que cada vez más el Estado se va a meter en nuestros asuntos internos te cuento nomás, para darte un ejemplo yo he sido propulsor y sigo siendo de hace muchos años pero en términos argumentativos de la necesidad de derogar el impuesto a la renta personal el impuesto a la renta personal, por si de estarlo así debe ser derogado y obviamente la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es por qué y por qué el Estado tiene que tener esos tipos de atribuciones de meter sus manos en nuestros bolsillos porque al final, al cabo, es directamente una cuestión que afecta directamente a nuestros bolsillos es así pero bien, los televidentes evidentemente ya lo conocen ya saben quién es Víctor Babón pero para aquellos que no y se van a empezar a unir a partir de esta semana todos los lunes de 9 a 9.30 les cuento ha escrito varios libros ¿es así? así mismo, varios libros seis libros a la fecha estoy preparando un séptimo que se va a llamar precisamente las propuestas para un Paraguay grande y poderoso perfecto también es articulista del Diario La Nación así mismo, escribo todos los domingos allí editorialista, articulista del Diario La Nación un importante medio que yo creo que también es muy importante señalar porque da cabida precisamente a ideas que muchas veces no son conocidas o son directamente rechazadas en otros lugares así que obviamente para mí La Nación es muy importante en ese sentido y así también es asesor de empresas o en el sector público o privado así mismo además de dedicarme a la docencia realizo asesorías a empresas privadas y en alguna vez también estuve asesorando a algunas empresas relacionadas al sector público pero más ahora al sector privado relacionado al derecho administrativo al derecho civil contratos, etcétera Bien, antes voy a realizarle mi última pregunta antes de arrancar con el tema del día de hoy ¿Por qué reflexiones de libertad? Bueno, porque yo creo que nosotros a través de los medios, Emanuel tenemos que ser difusores de ideas y al mismo tiempo tener una línea de pensamiento lo más detestable que se ha visto en los últimos años y eso nosotros podemos ver en muchos medios nacionales e internacionales son las los que se denominan las posiciones veletas no hay una línea de pensamiento concreta entonces cuando uno tiene una línea de pensamiento entonces es más fácil de identificar al programa y de luego también de esta manera sacar conclusiones mucho más valederas porque lo peor que le puede suceder a una persona para mí es que el lunes te diga una cosa el miércoles te diga otra cosa y a fin de mes no sabes qué es lo que finalmente propone porque no se mueve por ideas no se mueve por convicciones se mueve por intereses y de luego los intereses forman parte de la vida de una persona pero hay un punto el punto que nosotros o límite que tenemos que tomar en cuenta es que los principios los valores siempre importan y para mí el concepto de libertad que es la de estar ausente de todo tipo de coerción ilegítima hay ciertas restricciones a la libertad de luego por ejemplo si yo me voy en mi vehículo y veo la luz roja tengo que parar yo no puedo decir que me están afectando mi libertad porque eso sería ya caer en libertinaje hay ciertas restricciones a nuestra libertad que son necesarias para mantener el orden social como te dije por ejemplo el tema del semáforo un ejemplo sencillo pero hay otras medidas que lamentablemente van mucho más allá y afectan nuestros derechos individuales y de esto es lo que vamos a hablar en manual los de cuáles son los derechos más importantes de una persona son tres y esto tiene toda una filosofía política moral que vamos a ir explicando en el programa que son la vida la libertad y la propiedad que provienen ya de lo que se denomina la carta magna inglesa 1215 y la gloriosa revolución también inglesa de 1688 y que aquí en el Paraguay también se estableció lo que pasa que fue destruido toda esa línea de pensamiento porque aquí en el año 1732 por ejemplo se estableció una bandera que hasta hoy en día tenemos que tomar en cuenta y se llama libertad y buen gobierno 1732 y Manuel vos te imaginas si nosotros hacemos un análisis histórico 1732 en estas tierras antes de la revolución americana que es 1776 y antes de la revolución francesa de 1789 pero eso fue relegado de nuestros estudios nuestros niños nuestros jóvenes lamentablemente al desconocer la historia no tienen lo que se denomina y para mí es muy importante el concepto del patriotismo nosotros tenemos que volver a entender lo que fue Nanagua de Gloria lo que fue todo lo que significa la guerra del Chaco la guerra de la triple alianza no con un sentido nacionalista chauvinista para odiar lo extranjero sino que para amar lo que tenemos porque Paraguay tiene mucho realmente que ofrecerle al mundo y de luego a los propios paraguayos que necesitamos aquí labrar nuestro propio futuro es así así que ya lo sé yo ya lo saben ustedes todos los lunes de 9 a 9.30 el señor Víctor Pavón abogado y economista con ustedes y le dejo explayarse y que pueda desarrollar su programa que sea muy bienvenido muchas gracias Manuel y de luego también le agradezco al amigo Bruno Marci por esta oportunidad a vos de Manuel y de luego vamos a estar aquí todos los lunes hablando sobre diversos temas que básicamente hemos dado así una suerte de pantallazo pero es muy importante esta oportunidad para mí y lo valoro mucho realmente bien bienvenido muchas gracias Manuel te agradezco mucho vamos a iniciar entonces el programa hoy vamos a estar hablando sobre un tema directamente de coyuntura quería también agregar que obviamente el programa va a estar básicamente establecido bajo dos segmentos uno un tema digamos de fondo relacionado a lo que se denomina la filosofía la economía de la libertad y otros temas relacionados a temas de coyuntura o sea temas que hoy tenemos a nivel nacional y de luego también internacional pero en este caso quiero tocar y hablar con ustedes y explicar lo más sencillo posible sobre un tema que hoy ya fue aprobado en el Senado y que tiene lo que se denomina su tratamiento ahora en la Cámara de Diputados entonces esta ley o mejor dicho proyecto de ley que se denomina sobre ONGs para la transparencia y rendición de cuentas está siendo permanentemente atacado permanentemente atacado por poderosas fuerzas mediáticas donde de luego están las ONGs organizaciones no gubernamentales cuyo propósito es la de sencillamente no permitir que haya una suerte de transparencia y rendición de cuentas pero para entender esto por qué las ONGs deben ser de alguna manera transparentadas y deben rendir cuentas porque sencillamente se meten en cuestiones que hacen a las cuestiones del gobierno y en consecuencia cuando una organización privada como lo dice precisamente el nombre organización no gubernamental se involucra en temas que hacen a la actividad del gobierno o al estado pues sencillamente ellos tienen que tener la obligación de presentar su rendición de cuenta y de dónde provienen los fondos que reciben porque ya no se trata solamente de un tema relacionado a lo privado las ONGs son entidades privadas pero cuando ingresan en temas que van a involucrarnos a todos nosotros como paraguayos que de alguna manera nos van a obligar porque se van a convertir en políticas públicas no nos olvidemos que las políticas públicas son coercitivas se hacen a través de una ley y en consecuencia cuando se van a establecer a través de una ley pues es muy sencillo el pueblo paraguayo tiene derecho a saber de dónde viene ese dinero en qué temas se van a involucrar y por sobre todas las cosas nosotros tenemos derecho a saber como paraguayos si qué parte de la constitución van a afectar y esto que parecería así muy sencillo y que yo denominé en un artículo hace dos semanas atrás también esta semana escribí otro pero me refiero al de hace dos semanas atrás hay una retórica interesada de muchos grupos de muchas personas cuyo propósito es sencillamente enturbiar el razonamiento de la gente entonces a través de estas políticas comunicacionales ellos le hacen aparecer a ciertos actores a ciertas empresas como que ellos son los buenos y los que criticamos digamos lo que ellos dicen nosotros somos los malos entonces ellos enturbian el razonamiento de la gente y al enturbiar el razonamiento de la gente pues lo que hacen es sencillamente tirar agua a su molino es decir ellos aparecen como si fueran los únicos democráticos los únicos que son transparentes los únicos que pueden hacer algo bueno por el país y los que criticamos lo que ellos hacen entonces nos hacen ver como los que no estamos a favor del país esta es una gran falacia y es una expresión que fue utilizada por un gran pensador que se llama que se llama retórica interesada retórica interesada significa que un grupo de personas se reúnen para establecer una serie de delineamientos en este caso comunicacionales para denostar para hacerle ver al contrincante al otro como que está permanentemente equivocado y más todavía a la retórica interesada de hacer ver que solamente ellos son los buenos le agregan otro elemento que también hay que nosotros acá en el Paraguay tenemos que ya desechar de una vez por todas y esa cuestión se refiere a lo que se denomina la falacia de autoridad acá en el Paraguay esa falacia de autoridad tiene una raíz histórica y fue propugnada mucho por los jesuitas y por el doctor Francia en donde supuestamente el que es doctor el que tiene un título el que es magíster etcétera tiene toda la autoridad para decir lo que quiera y los que no tienen ningún título o sea el hombre común y la mujer común de la calle cuando le escucha a estos personajes pues todas las demás personas tienen que callarse eso se llama falacia de autoridad y es una reminiscencia ya que viene del medio evo ustedes se imaginan estamos hablando de hace más de 600 años magíster disic se decía en latín entonces venía supuestamente el doctor viene supuestamente el postdoctor viene la la más la persona más eminencia y él dice algo y todo lo demás tienen que callarse y eso si ustedes se dan cuenta hoy en el siglo 21 es sencillamente una reminiscencia un recuerdo de un pasado autoritario que nosotros ya no tenemos que permitir esta retórica interesada sumada a la falacia de la autoridad es lo que ha calado hondo con este proyecto de ley entonces tenemos que irnos a analizar el proyecto de ley el proyecto de ley es muy sencillo el proyecto de ley viene a cubrir un vacío legal el vacío legal se refiere a que las organizaciones sin fines de lucro entre las que se encuentran las organizaciones no gubernamentales ONGs tienen que rendir cuenta y transparentar sus fondos cuando esos fondos se relacionan a temas que le incumben al pueblo paraguayo es así de sencillo en ninguna parte de ese documento o ese proyecto de ley que ahora está en diputados por cierto y se va a empezar a estudiar en diputados en esa en esa ninguna parte del documento habla de que se les va de alguna manera a mermar sus derechos se le van a poner condiciones para crear ONGs se le van a crear cada vez más requisitos para que ellos no puedan llevar a cabo sus actividades de ninguna manera al contrario lo único que se busca es señores ustedes pueden organizarse ustedes pueden realizar todo lo que quieran ¿por qué? porque las ONGs son organizaciones que están establecidas en el código civil y como ustedes saben y para que la gente un poco pueda tener conocimiento de esto el código civil es la parte del derecho que regla las relaciones entre los particulares entre los individuos si José y María establecen un contrato pues es una cuestión privada no debería de luego meterse ahí el Estado y desde luego no se mete el Estado con este nuevo proyecto de ley en las relaciones que hagan contractuales que hagan las ONGs pero hay un límite hay una cuestión que es diferente cuando una ONG recibe un dinero de un gobierno extranjero recibe dinero del gobierno paraguayo recibe dinero de una organización privada y lo va a aplicar para una política pública es decir una política del Estado la cuestión es diferente y por qué es diferente y es muy sencillo porque ya no se trata de un acuerdo solamente privado se trata de una cuestión que se va a convertir en una política pública y al convertirse en una política pública quiere decir que todos los habitantes de este país paraguayos y extranjeros que habitamos en este país vamos a ser afectadas por esa política pública y en consecuencia ahí está la diferencia y esto es lo que no quieren entender esta gente y saben por qué no quieren entender porque ellos quieren nomás seguir recibiendo su dinero para de alguna manera seguir con sus políticas gubernamentales para hacernos introducir por la ventana algunos elementos que conspiran precisamente contra nuestra constitución y eso los paraguayos no tenemos que permitir porque nosotros los paraguayos vamos a permitir que fondos extranjeros ingresen como políticas del estado para de alguna manera enseñarle a nuestros niños a nuestros jóvenes en los colegios que la familia ya no es hombre y mujer que la familia puede ser hombre y hombre mujer y mujer e hijos señores eso no está con la constitución del paraguay eso es violatorio de la constitución es violatorio de nuestras tradiciones y nuestras costumbres y estoy seguro que usted señora usted señor que está ahora viendo este programa no querrá que su hijo o su nieta o su nieto reciba la enseñanza de que la familia ahora ya no es la tradicional hombre y mujer que puede venir nomás un trans un lgtb a tener que educar a los niños e incluso quizás a tener que de alguna manera a enseñarles cuestiones que hacen al sexo y eso no está bien no está bien porque no forma parte de las tradiciones y la costumbre del paraguay y está contra la constitución porque le recuerdo y esto es muy importante porque esta gente no quiere por lo visto tomar en cuenta lo que dice la constitución en la constitución del paraguay 1992 que rige al paraguay dice que la familia está compuesta por el hombre la mujer y los hijos no por un hombre y un hombre no por una mujer y una mujer y luego los hijos eso es una conspiración contra los intereses del paraguay pero eso es lo que ellos vienen haciendo cuando se mete dinero le pongo otro ejemplo cuando se introduce dinero para que se pueda aprobar como política pública un reglamento una normativa para que nosotros cambiemos nuestro sistema de producción en el campo para que ya no tengamos por ejemplo que producir más carne o producir más soja más maíz más mandioca que es lo que hace la unión europea pues nosotros los paraguayos tenemos el derecho de decirle a estas organizaciones aunque sean las formadas en los más grandes centros universitarios o hayan sido formados en europa en parís en donde sea que nosotros esos temas nosotros los paraguayos lo vamos a decidir aquí y por qué nosotros lo vamos a decidir aquí por una cuestión sencilla que hoy nosotros no tenemos que dejar de considerar nosotros lo vamos a decidir aquí porque esto es un concepto de soberanía y el concepto de soberanía significa que nosotros el pueblo paraguayo deliberamos y decidimos lo que vamos a hacer en nuestro territorio nacional es que para eso se hizo la independencia del paraguay o para qué la gente cree que se hizo la independencia del paraguay porque se hizo la guerra la triple alianza y porque la guerra del chaco para mantener este paraguay libre y soberano para que nosotros no tengamos que depender de ninguna potencia extranjera nosotros los paraguayos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes como todo país tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes todos los países lo tienen pero déjenos a nosotros decidir lo que vamos a hacer no porque a nosotros no más se nos antoja lo que vamos a decidir sino porque la constitución del paraguay dice que los poderes del estado están establecidos en el ejecutivo el legislativo y el judicial y nosotros elegimos a nuestros representantes de que de luego tenemos que elegir quizás mejor a nuestros representantes de luego que es lo que tenemos que hacer eso es algo que es una cuestión interna nuestra de que tenemos que modificar el código electoral pues por supuesto yo creo que tenemos que modificar y lo tenemos que hacer a través de un proceso en donde realmente las elecciones salgan personas que sean de su distrito o de su barrio y no como ahora sucede pero ese es otro tema que en otro momento vamos a hablar la realidad es la siguiente un proyecto de ley que pretende decirle a las ONGs señores cuando ustedes traigan dinero y su proyecto de ley se refiere al tema de familia se refiere al clima al tema de la agenda climática se refiere a algún tema impositivo se refiere a un tema educacional se refiere a un tema relacionado a los intereses del Paraguay y que se van a convertir en política estatal es muy sencillo señores les pedimos los papeles porque hoy hay un vacío legal que todavía no se ha cumplido existen los controles pero no es suficiente y por qué no es suficiente porque en los últimos 20 25 años el mundo ha venido cambiando de una manera tan grande tan extraordinaria que hoy tenemos influencias extranjeras que de alguna manera tratan de erosionar lo que está pasando aquí en el Paraguay o acaso no es una forma de intervenir en nuestro asunto internos cuando por ejemplo se le otorga dinero a ciertos grupos indígenas que no son dirigidos por indígenas sino por estas ONGs con el pretexto supuestamente de que ellos tengan que seguir de alguna manera con sus derechos ancestrales para que el cacique le siga sometiendo siga abusando sexualmente de una niña indígena o de un niño indígena cuando que en la constitución del Paraguay dice que los indígenas también son paraguayos pero ellos que es lo que hacen propician las invasiones de tierra y al invadir las invasiones de tierra ellos hacen ingresar a los indígenas para que para que puedan talar los árboles y talando los árboles de esa manera después se van a otros lugares y ese lugar que se podría haber convertido en un lugar productivo en un lugar que pueda crear fuentes de trabajo sencillamente tiene lo que se denomina una merma total de su capacidad de producción ya no se protege el bosque ya no se puede hacer nada en ese lugar porque supuestamente allí deben vivir los indígenas yo estoy de acuerdo que hay que proteger los derechos de los indígenas pero para proteger los derechos de los indígenas hay que violar la constitución nacional para proteger los derechos de los niños y las niñas indígenas no se les puede dejar al acecho del cacique como ahora ocurre lo que tenemos que hacer es muy sencillo señores a partir de ahora todos los grupos indígenas tienen el derecho a trabajar como cualquier hijo del vecino como cualquier niño o niña o joven que quiera lo mejor para su familia no puede ser que los niños y las niñas indígenas no puedan por lo menos terminar su colegio y de luego porque no sus padres hacer por ejemplo tareas relacionadas a mandos medios pueden ser electricistas pueden ser plomeros etcétera pero no ellos no pueden hacer nada ellos lo único que tienen que hacer para ciertos grupos es seguir de alguna manera emborrachándose es seguir de alguna manera toqueteando a los niños y a las niñas indígenas y seguir de alguna manera invadiendo tierras y esto usted señora y usted señor lo puede ver cuando usted se va por Artigas la avenida Artigas Asunción capital del Paraguay donde uno de repente se va y ocurre que tiene que ir a un lugar determinado por cuestiones laborales recreativo o lo que sea y ocurre que un grupo de indígenas cierran la avenida Artigas y la policía les deja que cierre cuando que la constitución nacional de paso habla precisamente del libre tránsito que las calles no pueden ser cerradas por nadie aun cuando la marcha o la manifestación sea lo más sublime lo mejor que podamos aplaudir ninguna persona ninguna organización puede cerrar una calle violentando el igual derecho de otras personas de transitar porque le asiste su derecho al libre tránsito establecido en nuestra constitución estas son las cosas que en el Paraguay nosotros tenemos que terminar por eso es que la gente tiene que tener un sentido en su vida un sentido de autoestima pero cuando se les hace creer a través de ciertas ONGs que estas personas tienen que de alguna manera seguir recibiendo subsidios seguir recibiendo dinero para que no trabajen y para que todo siga con una suerte de círculo vicioso donde el hijo al final cuando es grande finalmente tiene todo lo que y lo menos que puede tener su padre entonces hay algo que no está bien y esto se viene repitiendo ya y vamos a hablar de la época de la democracia desde 1989 a esta parte y eso no está bien es inadmisible que esto siga ocurriendo entonces cuando uno habla de esta manera tratando de poner los puntos sobre las y de luego algunos me estarán diciendo pero que insensible ese señor pero ese señor no piensa en la justicia social ese señor no piensa luego en las necesidades de los niños y las niñas ese señor por lo visto tiene un corazón de hierro no piensa en las demás personas es al revés las personas que le dan a estas personas su carácter de asinyaranga y que no pueden hacer nada sin que ellos le digan primero lo que tienen que hacer ellos son los que realmente le están llevando por el mal camino son ellos los que le están llevando por ese camino de perdición para que sean dependientes del cacique de turno y del político de turno porque acá no nos vamos a mentir señores aquí hay cuestiones políticas en donde un grupo de personas que de alguna manera quiere que tener votos el día de las elecciones ya sea para la interna o para las elecciones nacionales ellos le utilizan a esta gente y eso no está bien no está bien porque cuando una persona se vuelve dependiente de un grupo sin ninguna capacidad de poder estudiar trabajar y hacer lo mejor que le parezca pues sencillamente esa persona se convierte en un nuevo esclavo y hoy la esclavitud ya no será como antes ocurría en los siglos anteriores donde uno tenía un grillete una cadena por las manos hoy la esclavitud es otro tipo de esclavitud es una esclavitud política es una esclavitud económica llevada a cabo por ciertas organizaciones entre las cuales hay varias ONGs cuyo propósito es mantener este estado de cosas porque porque ustedes creen que esta gente que ustedes también viendo en la pantalla pueden estar días semanas y hasta meses de alguna manera allí quien le lleva la comida porque cierran la calle y la policía no les hace a un lado porque se repite esto cada cada dos meses cada tres meses y obviamente destruye toda la convivencia social porque sencillamente aquí hay mucho dinero de por medio porque esto no es gratis señores esto significa tener mucho dinero entonces acá viene la cuestión el pueblo paraguayo tiene derecho a saber si ese dinero se está utilizando nuestro dinero su dinero señora señor se está utilizando bien o se está utilizando mal si viene de algún estado extranjero si viene de una organización privada extranjera que coaligado probablemente con los intereses del gobierno aquí en nuestro país de alguna manera están perjudicándole a estas personas porque esto es un perjuicio es un daño alevoso y directo ustedes no saben lo que es para las personas que viven en esos barrios cercanos y que están allí sobre la avenida artigas estas personas no tienen paz estas personas tienen que salir a su trabajo y no pueden llegar a su trabajo estas personas quieren ir a pasar por ahí y por si acaso se le ocurriera alguien decir por favor salgan de ahí porque yo tengo que llevarla a mi mamá a su consulta médica pues sencillamente le van a romper el vidrio de su auto y eso no está bien de manera que hay mucho por decir pero en esta primera entrega yo creo que es muy importante señalar esta cuestión las ONG organizaciones no gubernamentales van a seguir manteniéndose en el sector privado y eso personalmente me parece correcto y está bien nadie pretende que haya un control del estado que signifique de alguna manera perjudicar en sus atribuciones y en las facultades que hoy están protegidas en el código civil eso no debe cambiar y de hecho el proyecto de ley no lo pretende cambiar lo único que el proyecto de ley pretende cambiar es que las ONG muestren cuando se trata de políticas de gobierno de dónde y cómo consiguieron ese dinero y esto es algo que aquí en el Paraguay tenemos que hacerlo y ahí viene una cuestión que creo que les va a gustar y que forma parte digamos de este espacio el mundo señores se está de alguna manera enfrentando a intereses muy fuertes que defienden ciertos intereses que no son precisamente de los países que quieren seguir siendo soberanos entonces cuando vienen estos grupos a decirnos lo que nosotros vamos a hacer con nuestra producción agrícola con nuestra carne con nuestras familias con las relaciones que vamos a tener con los grupos indígenas y que son contrarios a los intereses del pueblo paraguayo entonces nosotros el pueblo paraguayo tenemos todo el derecho a expresarnos con el rigor que nos compete la constitución y las leyes y esto es algo que en cualquier del mundo parte del mundo ocurre o acaso usted va a cerrar una calle por ejemplo frente a la Casa Blanca o usted va a cerrar una calle en San Pablo sencillamente porque se le ocurre a un grupo de personas cerrar la calle yo estoy seguro que las autoridades correspondientes empezando por la policía alguna forma de ordenamiento va a realizar en consecuencia la libertad señores no es libertinaje como algunos pretenden de alguna manera tratar de seguir insistiendo en este país la libertad es responsabilidad la libertad por cierto también es una forma de caridad hacia los prójimos yo no estoy diciendo y siguiendo con el tema por ejemplo indígena no estoy diciendo que nosotros no le ayudemos podemos ayudarlo pero cuál es la mejor forma de ayudarle especialmente a los indígenas que aprendan que se eduquen que vayan al colegio y que estudien mandos medios y por qué no si hay algún indígena que quiera seguir la universidad lo puede hacer tiene todo el derecho de hacerlo tiene todo el derecho de hacerlo pero lo que no se puede hacer es que este grupo de personas que ingresan precisamente en el sector indígena de alguna manera tengan derechos que van mucho más allá de la constitución vamos acabando esta sección ya del tema y ya le estoy viendo ahí a mi querido Bruno haciendo sus primeras apariciones y les quiero agradecer aquí en este espacio que estoy teniendo a Marcelo Fernández a José Ayala y que puede seguirnos en vivo a través de nuestro sitio web www.brunomasi.com .py edu canal canal 21 tigo tv canal 21 y canal 27 de copaco y en todos los canales de cosmos televisión también tengo acá un extenso este espacio realmente de programa y de espacios canal 30 copaco canal 30 villarrica canal 30 departamento de canendillú canal 26 digital del este ahí tenemos mucha gente conocida que estoy seguro nos van a seguir canal 122 sol play de alto paraná santa rita naranjito natalio iruña tabapuita canal 148 cable norte itacurubí del rosario departamento de san pedro canal 145 cable más departamento de san pedro santa rosa del aguara canal 26 de chaconet para la ciudad de loma plata y filadelfia noila mariscal estiga ribia puerto casado carmelo peralta por su colorado villa boquerón lolita teniente irala fernández villa choferes y bueno este bm online y el canal 21 por supuesto está en todo el territorio nacional a lo largo y ancho y realmente yo creo que este primer espacio fue para mí importante tomar en contacto y nuevamente quiero decirles que lo que vamos a estar haciendo todos los lunes en este espacio es hablar sobre un tema de coyuntura y también desde luego temas de fondo relacionados desde luego a los intereses que hacen a nuestro país bueno a mí me interesa algo bueno un día bruno fundamental che demasiado correcto lo que vos decís demasiado honesto y tiene toda la verdad posible lo que está diciendo acá el compañero Víctor Pavón que es un altísimo exponente de la abogacía de la economía de las investigaciones de todo lo que concierne al sentir nacional me gustó eso de digamos reglar la vida nacional justamente porque acá nosotros no estamos en una torre de Babel pero al parecer ciertos medios y ciertas ONGs como bien decías como que tratan de confundir los tantos o hacer que se confundan las reglas y entonces la gente no sabe si está bien o si está mal lo que se hace eso que decía de parar trancar las calles y toda esa cuestión de nuestros habitantes primigenios que son manejados entre comillas por gente inescrupulosa porque pasaron tantos años desde el 89 para acá no más vamos a poner ese tiempo 35 años y esta gente sigue de mal en peor no se solucionan los problemas y la pregunta es guay ¿por qué no se solucionan los problemas? esa es la gran pregunta Bruno bueno yo creo que las razones son varias en primer lugar porque hay gente que prefiere que muchas personas se vuelvan dependientes de esas personas y ahí están desde luego los grupos políticos y ciertas ONGs que quieren no más que esto siga así como una suerte de status quo porque aquí hay mucho dinero que viene tanto de nivel nacional y a nivel internacional en donde ellos consideran que lo que se denomina los derechos ancestrales o consuetudinarios de los indígenas tienen que ser protegidos supuestamente de la modernidad y cuando hablamos de la modernidad Bruno estamos hablando de que la gente tiene que trabajar ganará el pan con el sudor de tu frente dice la palabra entonces obviamente el niño tiene que entender que su padre que no trabaja y que lo único que busca es tener un subsidio no le está dando buenos mensajes precisamente para su futuro porque un niño a los 16 18 años que por supuesto tiene todo el derecho de estudiar y porque no trabajar debería formarse en ese capital humano tan necesario que se hace precisamente en nuestras escuelas estuviste enfocando un tema que es este pero fundamental en el diario La Nación creo que así mismo las ONGs retórica interesada y falacia de autoridad en síntesis esta ley o proyecto de ley que está en ciernes y que seguramente esta semana se va a tener que resolver definitivamente en síntesis ¿por qué les cae tan pesado esto a las ONGs por la cuestión de esa verificación del dinero que estas reciben porque al final de cuentas hay que cubrir ciertos ciertos espacios legales como bien dijiste también y estas están haciendo eso ¿verdad? porque el Estado debería de haber cubierto todo eso hace rato y tiene por supuesto lagunas y tiene vericuetos insalvables y entonces ahí ingresan las ONGs y sus poderíos digamos pero ¿por qué se molesta esta gente de la ONG ante un proyecto de ley que es clarísimo porque es simplemente una fiscalización de los fondos respecto a esa digamos infusión no sé si se dice así con los intereses del Estado para con los ciudadanos en general porque al fin de cuentas esa es la historia o no es así es así mismo Bruno y yo por eso le titulé a mi primer artículo hace dos semanas luego escribí otro sobre la diferencia entre lo público y lo privado es la falacia de la autoridad y la retórica interesada esta gente que lamentablemente se cree que porque supuestamente son doctores o sencillamente tienen muy buenos contactos en todos los estamentos pueden hacer y seguir haciendo lo que hacen y cuando se les critica saltan cuando nosotros por ejemplo yo digo señores ustedes se equivocan porque sencillamente hay un vacío legal a cubrir entonces ellos saltan como si fuera que nosotros somos unos ignorantes y lo único que queremos es perjudicar al contrario nosotros no queremos perjudicar lo que queremos es beneficiar el ordenamiento jurídico paraguayo que es lo que se necesita que es lo que se necesita porque toda cuestión legislativa Bruno es cierto eso decía Thomas Jefferson me viene ahora a la memoria que legislar significa buscar un límite que muchas veces no es fácil entre la libertad y el poder ese es el acto de legislar yo legislo pero tengo que cuidar la libertad pero cuando yo veo que ingresa dinero del extranjero de un gobierno extranjero o de una organización privada para luego convertirse en un tema educativo un tema de familia un tema de la producción agrícola etcétera entonces yo tengo que estar seguro como país señores no hay problema ustedes pueden seguir haciendo lo que quieran pero ustedes están queriendo hacer una ley por el cual ustedes quieren cambiar nuestro sistema de vida social y en consecuencia lo único que le pedimos es dígame de dónde sale ese dinero y por sobre todas las cosas qué intencionalidad hay detrás de ese dinero que viene porque el dinero no viene gratis Bruno claro acá se legisla se legisla se legisla supuestamente pero muy pocos cumplen las reglas totalmente es así o no así mismo y es lo que vos dijiste en tu editorial sobre el tema de la municipalidad o de ciertos concejales como este Wagner y otros o el tema precisamente del intendente Nenecho yo creo que cuando el país o una ciudad está como está no es por la falta muchas veces de ley o de normativa es por la falta de poner en ejecución la ley pero la ejecución de la ley lo llevan a cabo las personas pero si las personas que tienen que votar por ejemplo que ya no se le endeude por ejemplo a la ciudad de Asunción y siguen endeudándole pues hay una sola respuesta y la respuesta es que en la siguiente elección toda esta gente hay que hacerlo volar bueno pero justamente en la siguiente elección y qué pasa ahora sí claro qué pasa por qué uno tiene que aguantar cuatro o cinco años si se sabe que esta gente está de contramano tiene que haber una legislación que rompa con esos moldes y que impide el avance de esta gente porque si hace mal su trabajo tiene que dar un paso al costado automáticamente y que se reponga esos cargos con gente mucho más idónea no es así acaso totalmente y yo te doy una idea ahí Bruno para un poco charlar y que podemos profundizar también existe lo que se llama la revocatoria del mandato no está en la legislación paraguaya en nuestro ordenamiento nacional pero la revocatoria del mandato funcionaría así si el intendente luego de haber pasado este informe a la contraloría la contraloría informa que hay suficientes indicios para que esto se convierta en una causa penal y pasa luego al ministerio público como ha sucedido en este caso pues entonces se instala la revocatoria del mandato que quiere decir eso que inmediatamente sucedido todo hecho contraloría y ministerio público el intendente pone a disposición de la ciudadanía el cambio el cambio de su cargo o sea se revoca directamente el cargo que tiene eso hoy no lo tenemos entonces tenemos que esperar la siguiente elección pero eso está mal eso no está bien obviamente porque sencillamente estamos esperando demasiado tiempo y mientras tanto ya nos sacaron toda nuestra plata de nuestros bolsillos ese es el problema y siguen las mansiones siguen los decifarros así mismo hay algunos que ya dicen que encarnación podría ser nuestra capital por ejemplo siempre yo sostuve eso y me parece que está mejor organizada y está mejor organizada bueno querido Víctor Víctor Pavón este es tu primer capítulo digamos dando a conocer siempre lo que bregas vos porque tenés una línea de acción expresiones de libertad y estamos en libertad por eso hablamos para con la gente porque la gente tiene que saber que por acá pasa lo que creemos que es lo correcto creemos que es lo correcto no somos la la quinta esencia tampoco ni la última coca cola del desierto pero tratamos de situarnos en una columna del medio con las opiniones y criteriosas que creemos que son las que nos pueden llevar adelante en el mejor sentido ¿verdad? y desechar desviar utilizando un término ferrocarrilero que necesitamos con urgencia también la parte del ferrocarril desviar aquellos conceptos cánones y cuestiones que hacen a un mal manejo de la cosa pública y porque nosotros tenemos que seguir aguantando las siguientes elecciones no puede ser eso va contra todas las reglas porque eso no en ningún otro país del mundo existe esta vilación así tan elástica de una conciencia elástica y todos tenemos que estar dentro de las supuestas normas pero nadie cumple las normas o muy poca gente cumple las normas totalmente ese es el problema ¿verdad? yo te quiero agregar ahí lo que está diciendo en primer lugar si me permitís por favor quiero agradecerte el espacio que me estás dando para mí realmente lo valoro mucho para nosotros y realmente obviamente es también algo muy importante una sociedad que se precie de ser libre y que pueda progresar necesita lo que decía un gran pensador John Stuart Mill él escribió un libro que se llama On Liberty sobre la libertad que bueno y él decía es bueno que las ideas compitan entre sí pero para que las ideas compitan entre sí el que escucha tiene que empezar a formarse a entender porque o si no no puede discernir entre lo bueno y lo malo como vos dijiste todo es tan elástico que al final depende nomás del cristal con que se mire no señores cuando una persona endeuda a una ciudad con el dinero de los contribuyentes porque siempre va a pagar el contribuyente y hay indicios elementos de reprochabilidad jurídica que está en esta elección del código penal pues sencillamente la mayoría que lo protege en la junta municipal ellos también son responsables cómplices entonces la complicidad es directa entonces la respuesta democrática la respuesta quizá que podríamos hacer es tipo la revolución francesa tomamos ahí y le echamos a todas patadas pero la respuesta es que en la siguiente elección señores ninguno de los que están ahí tengan que volver a ser votados pero para que nosotros lleguemos a ese nivel el pueblo tiene que discernir saber ver lo que está bien y lo que está mal y que el que ocupa un cargo público no puede hacer nomás lo que quiera en el sector privado uno puede hacer lo que quiere con su dinero y eso es algo siempre de un ámbito de responsabilidad de luego pero en el sector público uno administra el dinero de esa señora ese señor que ahora no está viendo y que apenas está preparando probablemente para su almuerzo para que su nieta o su nieto o su hijo venga a almorzar y que probablemente ni tan siquiera va a tener los nutrientes para poder alimentarlo contra ello nosotros estamos haciendo política equivocada y los responsables son también los miembros de la junta municipal hablando ya sobre ese tema en concreto que estábamos hablando especialmente el augusto divino Wagner por supuesto que es lo que vos dijiste en tu editorial si nosotros 30 años hace que está si nosotros le seguimos manteniendo a personas que lo único que hacen es mantener el estatus quo entonces no vamos a tener ningún cambio vos te vas a Casaliz a una calle principal de nuestra ciudad San Martín República Argentina y lo primero que tenés que pensar es si es donde puedo llevar a mi taller porque le destruyó el tren delantero de mi vehículo acá en la esquina la diagonal de República Argentina es inadmisible hace dos meses hay un agujero gigantesco ahí ahí está y pasa cualquier cantidad de vehículos pasan cualquier cantidad de vehículos por ahí por eso que la labor de la prensa y de la prensa libre es tan importante en nuestro mundo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que hay no más personas que por lo visto defendiendo su interés están dispuestos incluso a ponerle sus zapatos sobre los cuellos de su propia mamá de su propia mamá no le importa Bruno y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que está sucediendo ahora con Estados Unidos con el tema este de Biden o lo que va a pasar con la elección el 5 de noviembre te muestra de cuerpo entero a nivel de la gran potencia que es los Estados Unidos hacia donde se está yendo todo este fenómeno geopolítico que no es fácil muchas veces de entender porque la gente muchas veces mira nomás su ombligo y nosotros tenemos que mirar lo que pasa también a nivel mundial Kamala Harris Kamala Harris o Donald Trump Donald Trump para mí por supuesto bueno y ahora está la Kamala Harris al parecer ahí en la mira de todos ¿La mala Harris dijiste? no Kamala le acuerdo al cristal con que se mide así mismo Kamala o la mala puede ser bueno y esa esa portada de Time lo dice todo así mismo entró en pánico revierte de vuelta la situación bueno en el sentido de que apuntala de vuelta a la situación ya dio un paso al costado evidentemente de sus pretensiones de volver a ser candidato a la presidencia este señor Biden y bueno hay que dar paso a otra gente y a mentes más lúcidas y así como acá también simplemente aportando una idea de que las autoridades en la Corte Suprema de Justicia pueden estar hasta los ahí activando hasta los 75 años yo pienso que también en Estados Unidos debería regir una regla similar hasta tantos años porque este señor se aparta con 81 82 años 81 sí bueno Trump está cumpliendo los 80 también no tanto 78 todavía tiene si el presidente va a estar sí bueno entiendo vos sabés que es un tema bastante interesante eso que está pero habría que formatear ciertas reglas vos sabés que en la Constitución de los Estados Unidos hasta que se hizo una enmienda nunca se restringió la reelección de un presidente 79 o 78 cumplió 78 ahora el 14 de junio Donald Trump que fue el presidente 45 en su momento en el 2017 de los Estados Unidos y si asume de vuelta sería el el número 47 más o menos pero yo creo que también ahí en ese gran país con todo el respeto que se merece debería también su cúpula ceñirse a una suerte de que se yo de formateo en cuanto a la edad porque evidentemente se tropieza uno con ciertas cosas que claro en las elecciones no las no hay tiempo para analizar pero es un buen momento quizás para analizar te iba a contar nomás la anécdota que pasó con la constitución de los Estados Unidos cuando en la constitución no se estableció ninguna restricción para la reelección la persona puede ser reelecta el presidente de los Estados Unidos podía ser reelecto sin edíe así igual como sucede con los congresistas aquí en Paraguay sin edíe de por vida hasta que un tal Frank Hill de Lanos Roosevelt empezó a ser reelecto por más cuatro o cinco periodos entonces la gente dijo a la pucha si entonces este señor se nos va a morir en la Casa Blanca y entonces establecieron una restricción hicieron una enmienda por el cual el presidente solamente puede ser reelecto una sola vez tema que también por cierto alguna vez también podemos analizarlo acá yo personalmente y en la junta municipal de Asunción en la junta municipal porque este Wagner hace 30 años que está ahí y que aportó a la ciudadanía a Asuncena mira Bruno tocaste el tema que yo creo que es el tema del mes o desde el año hasta donde una persona que ocupa un cargo determinado puede seguir puede o no ser reelecto ahí está el impresentable ahí está el impresentable de Augusto Divino Wagner yo bueno no debería haber reelección para mí hay una teoría Bruno muy interesante toda una teoría económica incluso donde dice que si una persona realiza un buen desempeño se le debería premiar por su buen desempeño etcétera transparencia honestidad por un periodo más entonces yo diría hasta un periodo perfecto pero no puede ser un señor que está hace más de 8 periodos ahí hace 30 años y más es impresionante y nadie dice nada y él tiene siempre el apoyo de 8 mil 9 mil votantes eso porque consiguió meter dentro del esquema de funcionarios de la municipalidad a 3 mil o 4 mil personas así entonces uno tiene que multiplicar 3 mil o 4 mil por 3 o 4 miembros de cada familia exactamente y eso destruye la democracia cuando la democracia se convierte en populista como es lo que hace Wagner y otros lo único que hace es tener y darle dinero nuestro dinero a un grupo de personas que cuando llegue la elección interna y las nacionales le voten porque ellos saben como yo voy a ganar las elecciones y yo necesito 4 mil votos no más si yo controlo 3 barrios de los 50 que hay en Asunción ya soy electo tranquilo y eso es una conspiración contra la democracia constitucional y eso es lo que hay que cambiar uno eso es un tema que hay que desarrollarlo reflexionarlo y que la gente común de la calle entienda que nosotros no tenemos que aceptar y tener que estar aguantando a estos grupos de fascinerosos a estos grupos de mentirosos y hasta ladrones que lo único que hacen es volverse ricos y hasta seductores y seductores los fines de semana en la en el como se llama la piscina la piscina invita a esta gente que pasó en la piscina Bruno y bueno y él tiene una piscina y ahí van los jóvenes que están ahí bueno por suerte hubo sol ahora bueno claro está haciendo un poco de frío no 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 ahora está entrando otra vez el veranillo hubo mucho frío antes pero todo eso se tiene en cuenta para que esta persona Jucho de cuarta siga estando ahí como concejal y es el cerebro el monje negro de la municipalidad así mismo este este le maneja a todos los intendentes totalmente no es no es uno más es el verdadero intendente este que está ahí en la pantalla la realidad Bruno que en Asunción y en muchas municipalidades en realidad ya no gobierna al intendente gobierna los concejales claro porque porque los concejales se unen entre ellos y le dicen al intendente mira si uno no aprobaba esta ordenanza o no no aprobaba esta licitación entre comillas nosotros te vamos a retirar y te vamos a iniciar el proceso de tu institución y así actúa este entonces así actúa y en consecuencia por eso se eterniza en el poder así mismo bueno porque a mí ni a vos ni a acá ni a los que están acá él nos representa por favor un semejante personajucho bueno querido Víctor muchas gracias te felicito por esta demencia esta entrega esta sinceridad que tenés vos cuando vas a conocer tópicos tan importantes que deberíamos de meditar y aplicar directamente nosotros escuchar al señor Víctor Pavón y analizar bien a profundidad y nos dice la verdad porque acá no estamos con mentiras estamos con realidades realidades estas son las realidades y hay que saber dar ese paso sobre un sendero hacia o hacia un sendero seguro y no estar ahí tipo veletas escuchando otras campanas de gente que que realmente no 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 están a nuestra altura esa es la verdad de la milanesa toda esa gente que está de contramano hay que apartarla sacarla y nunca más votarla o mejor dicho votarla pero con B larga bueno muchísimas gracias gracias a vos Bruno encantado realmente